Hola soy Kennedy Luffy y bienvenidos a todos los niveles de poder del equipo del universo número 10 del Kaioshin Gowasu y del dios destructor Ramushi, este universo parece que fue destinado desde su creación a ser destruido, pues en un futuro alternativo este universo había caído en manos de Zamasu y en el presente este universo sería salvado, brevemente al eliminar a Zamasu, pero su destino estaba muy claro desde el inicio, pues el universo 10 sería el segundo universo en caer en el torneo del poder y ser destruido por Zeno-sama y como ya hemos visto a todos sus personajes en acción o al menos a la mayoría, es momento de analizarlos a todos y ver quien es el más poderoso del universo realmente, primero empecemos con los personajes más débiles, como el personaje más débil de todo el universo 10 pondría a Jill Cole, este ser tiene una apariencia de un veterano, sin embargo no vimos su desempeño en Dragon Ball Super, siendo únicamente un personaje de relleno sinceramente, y porque el más débil yo me baso en el desempeño de los personajes y que tanto fue lo que hicieron, no los baso por la durabilidad que tuvieron en el torneo realmente, pues es verdad que este personaje fue de los 3 últimos del universo 10, pero sinceramente no lo vimos hacer algo en el anime, como nunca nos enseñaron nada de Jill Cole, puedo deducir que únicamente lo dejaron de relleno, además este personaje fue eliminado por Jimizu del universo 2, es verdad que Jimizu puede ser un personaje poderoso al obligar a Goku a utilizar el Super Saiyan Jimizu con un simple ataque y con facilidad eliminaría a Jill Cole, por lo tanto me parece que este personaje se merece el puesto del más débil del universo 10, después de Jill Cole el otro miembro más débil sería Murisarm, este personaje representaba a la técnica del Taekwondo, a este personaje tampoco se le vio mucho en el torneo, siendo otro personaje de relleno al igual que su compañera anterior, de hecho la eliminación de Murisarm es una de las más decepcionantes que he visto en el torneo de la mujer, pues recordemos que Murisarm sería eliminado junto a Nigrishi por un Kyabe en una forma base, el problema no es ese, sino que Kyabe sin voltear a verlos, este con un simple ataque eliminaría a Murisarm, mandándolo fuera del torneo, por lo que Murisarm también podría ser de los personajes más débiles del universo 10, por esta horrenda eliminación por parte de Kyabe, así que su nivel de pelea se la pondría igualada al de su compañero Jill Cole, porque ambos tuvieron características de eliminación muy similares. Siendo superior a sus dos compañeros anteriores tenemos a Mechop, la forma de pelear de Mechop recuerda mucho el estilo del boxeo, este personaje con la apariencia de Langosta lo veríamos aprovechándose de una Kale en su forma base, Kale forma base es probablemente una de las personajes más débiles de todo el torneo del poder, por el simple hecho de que Kale en su forma normal no tiene un espíritu de lucha, por estas razones que Mechop humilla a esta pobre de Kale, después llegaría Caulifla y esta mandaría muy lejos a Mechop pero no sería eliminado, más tarde llegaría lo que llamamos Karma Total, ya que después Kale desataría su verdadero poder, y este en un frenético ataque causaría destrozos en todo el torneo, y uno de esos ataques conectarían curiosamente a Mechop, y de esa manera Mechop sería eliminado por una Kale transformada, porque a Mechop le pongo un nivel de poder poco superior al de sus dos antiguos compañeros, porque realmente Mechop solo mostró poder contra Kale en su forma base, y digan ustedes que personaje no le haría lo mismo a Kale en su forma normal, por esta razón es que Mechop pues no sería alguien destacado, por esta razón lo pongo en un puesto tan bajo, ahora siendo superior por poca cantidad a Jill Cole, Murisarm y a Mechop, está la personaje Lilibeu, este personaje pasará la historia por ser la primera en ser eliminada de todo el torneo del poder, cuando el torneo apenas daba inicio, sin embargo Lilibeu a comparación de sus tres compañeros anteriores, esta nos mostró un desempeño algo digno, por mala suerte de ella pelearía contra Basil, y Basil no es cualquier rival, este era de los personajes más fuertes del universo 9, Lilibeu a pesar de tener la ventaja de volar, la diferencia con Basil se notó bastante, pero a pesar de que Lilibeu haya sido la primera eliminada del torneo, quieran o no, esta demostró un gran potencial con sus habilidades y técnicas al pelear con por lo menos contra Basil, y me parece que para mí, gracias a eso se llevaría este puesto en cantidad de niveles de poder, por lo que a mi parecer Lilibeu superaría a sus tres compañeros anteriores, más que nada un puesto merecido por el esfuerzo que había hecho en la batalla contra Basil. Después de Lilibeu tenemos a otro de los personajes voladores del torneo del poder, este es Dium, Dium tuvo el valor para enfrentarse al grupo de formación y estrategia de Gohan, el cual estaba conformada por Roshi, Tenshinhan, Krillin, Gohan y Picoro, sin embargo Dium se abría la cara contra los tres de ellos, primero Dium con todo valor atacaría a Krillin, pero este sería defendido por un Gohan en su forma base, aquí vimos una clara diferencia de poder, pues Gohan base con mucha serenidad, con una simple mano, detendría un poderoso ataque de Dium, después de esto Krillin realiza un Kienzan triple, el cual una de ellas conectaría en un ala de Dium, y para acabar y ponerle fin a este personaje, el maestro Roshi con un Kamehameha mandaría lejos a Dium, siendo eliminado, como vemos el poder de Dium no fue un problema incluso para los terrícolas del universo 7, sin embargo lo pondría poco superior a Lilibeu ya que Dium no solo luchó contra un personaje, sino que este se vio la cara contra varios de ellos, después siendo superior en poder al resto de sus compañeros tenemos a Girasen, este ser amante del amor y la estética, realmente no lo vimos demasiado en acción, sin embargo vimos contra quienes estuvo peleando a lo largo del torno del poder, Girasen peleó contra personajes de la talla del androide número 17 y Picoro en un reciente capítulo, por esta razón es que el potencial de Girasen sobresale por arriba del de sus compañeros, Girasen perdió contra androide número 17, y la pelea que tuvo contra Picoro realmente no pudimos verla, pero si peleaba contra el Namek era por algo, esta pelea quedaría inconclusa ya que Picoro era un hecho de que podría contra Girasen, pero llegaría a Ribrian con una habilidad giratoria, y este le robaría la eliminación a Picoro literalmente, ya que ni Girasen se esperaba este ataque tan sorpresivo de Ribrian, siendo así eliminado Girasen del torneo del poder, ahora si llegamos a los 4 seres más poderosos del universo 10 en el torneo del poder. El cuarto lugar en cuanto a poder y superando a los pasados 6 guerreros, es Rubalto, este personaje recientemente lo vimos en el pasado capítulo número 103 de Dragon Ball Super, no vimos mucho de este personaje en el torneo, pero lo que vimos fue suficiente para darnos una idea de su potencial, a diferencia de su pasado compañero Girasen, Rubalto si que pudo poner en algo de problemas a Picoro, sin embargo Picoro nos demuestra lo contrario, pues a pesar de que Picoro pudo resistir bastantes ataques de Rubalto, este con su técnica de granadas de luz pondría fin a este personaje, y así caería eliminado en manos de Picoro, y Rubalto superaría a Girasen por lo que digo, Girasen nunca vimos que le hiciera algo a Picoro, pero Rubalto si que pudo hacer algo, aunque no hiciera un gran daño al Dame Kusejin, por esta razón Rubalto se merece el puesto del cuarto más poderoso de su universo. El tercer más poderoso del universo 10 es Murichin, Murichin fue el personaje conocido del universo 10 incluso antes de que el torneo del poder empezara, todo el protagonismo había sido para este personaje, haciéndonos creer que este era el ser más poderoso e incluso el líder de todo el equipo, pero durante el torneo esto fue cambiando y Murichin de tener protagonismo pasó a decepcionarnos, pero ojo aquí Murichin lo pongo en el tercer puesto, básicamente por los guerreros con los que luchó, ya que gracias a eso mereció este puesto, pues Murichin pelearía contra nada más y nada menos que con Toppo del universo 11, Toppo es uno de los seres más poderosos, esta pelea por mala suerte no pudimos ver como es que concluyó, pero que Murichin pelee contra Toppo ya habla bien del personaje. Más tarde en el torneo veríamos a Murichin eliminado, en manos del ex emperador del universo Freezer, debería ser incluso un honor para Murichin ser eliminado por Freezer, ya que no cualquiera tiene el valor de enfrentarse a este gran enemigo, porque recordemos que suelen huir de Freezer, Freezer es tan poderoso que supera a Murichin con facilidad, pero gracias a los enfrentamientos de Murichin con estos personajes se llevaría el tercer puesto en poder. El segundo puesto y bien merecido en cuanto a poder es Paranapapa, este personaje que representa al sumo, y me atrevo a decir que fue el personaje más destacado del universo 10 en su totalidad, no obstante esto no quiere decir que sea el más poderoso, de hecho a Napapa le pongo un nivel de poder igualado con el de Murichin, ¿y por qué? Tanto Murichin como Napapa tuvieron la curiosidad de que ambos cayeron ante las manos de Freezer, sin embargo Freezer no eliminaría a Napapa por alguna razón. Por otra parte Napapa tuvo el poder necesario para combatir contra Basil, Basil es el segundo más poderoso del universo 9, esto nos habla muy bien del potencial de este personaje, también recordemos que Napapa humillaría a Kale junto a su compañero Mitchop, y gracias a esto es que llegaría el final de Napapa con una Caulifla enojada, Caulifla utilizaría el Super Saiyajin para enfrentarse a este digno guerrero, con el cual Napapa caería ante las manos de la Super Saiyajin del universo 6, por esta razón es que le pongo un nivel de pelea muy igualado al de Murichin, uno eliminado por Freezer y el otro eliminado por una Super Saiyajin, y bueno no es sorpresa, pero el guerrero más poderoso del universo 10 es nada más y nada menos para Obuni, este personaje a primera vista tiene apariencia de villano, pero la sorpresa es que es todo lo contrario, Obuni es un digno guerrero, el cual incluso llega a elogiar a Gohan, el cual fue su rival, Obuni es verdad que no lo vimos mucho tiempo en el torno del poder, haciendo muchas cosas como lo hizo Napapa, pero a cambio de eso podemos notar que gracias a la técnica secreta de Obuni, la cual nunca habíamos visto antes, lo llevaría a tal ventaja con el cual Gohan se vería obligado a utilizar su poder definitivo. Recordemos que el estado definitivo de Gohan supera ampliamente los estados del Super Saiyajin fase 1 y fase 2, por lo que Obuni con su técnica me parece que hubieran derrotado incluso a una Kaolifla en Super Saiyajin, además me atrevo a decir que pondría en problemas hasta un Freezer, ¿y por qué? Un Gohan definitivo contra un Freezer en su cuarta forma es un hecho de que Gohan saldría ganador, por esta razón es que Obuni tiene el puesto del más poderoso, porque incluso aguantó varios ataques del poder definitivo de Gohan, más tarde este sería eliminado, y además siendo el último en pie de todo su universo, en donde la esperanza de todo el equipo estaba en Obuni, y bueno chicos, ¿qué opinan al respecto en los niveles de poder del universo 10? ¿Estás de acuerdo con este orden o cambiarías algo? Déjalo abajo en los comentarios, te recuerdo que también puedes encontrar los niveles de poder de todo el universo 9, te lo dejaré al final del video, si te gustó el video puedes regalarme un like, suscríbete si no lo estás para no perderte ningún nuevo contenido, y recuerda que yo soy Niddy Luffy y nos vemos en un próximo video, ¡gámen! ¡Suscríbete!